Hola, ¿qué tal? Soy Alex, el experto que resolverá todas tus preguntas relativas a estudios en España. Vamos a resolver en este tercer episodio las cuestiones recibidas. Si quieres preguntarnos algo, hazlo a través de los comentarios de este video o el correo que te indicamos en la descripción. Vamos a ello. ¿En qué banco puedo hacer el pago de la tasa de homologación? ¿Lo puedo hacer en Western Union? El pago se puede hacer desde el extranjero por transferencia internacional desde cualquier banco o en España presentando el modelo 790, pero no es posible hacerlo a través de Western Union. Es más fácil o rápido hacer el trámite del visado de estudios desde el país de origen o desde España. Debería ser igual, pero en la práctica se tarda menos hacerlo desde España, dado que los consulados pueden estar colapsados. No obstante, hay muchos países que no aceptan hacerlo desde España, teniendo que volver al país de origen. Si necesitas más información sobre ello, te recomendamos que visites Legal Spain Agency. Te damos más información en la descripción de este video. He elegido tanto Ciencias Generales como Matemáticas II. ¿Es correcta la elección? No, no es la más correcta, ya que cada una de estas materias son de itinerarios distintos, siendo ideal no mezclarlas. Soy recién graduado de bachiller en Venezuela. ¿Tengo que cursar sexto año en España? No, no es necesario. Puedes homologar tus estudios y preparar las pruebas de acceso a la universidad sin terminar el equivalente a sexto en España. Si te está gustando este contenido, suscríbete a nuestro canal. Iremos contando más cosas sobre el acceso a la universidad española. Soy ecuatoriana. Quisiera saber qué requisitos necesitaría para estudiar arquitectura en España. Los requisitos, como ya hemos comentado otras veces, depende de la universidad de destino. Lo normal sería, sabiendo la procedencia de tus estudios, que tengas que hacer entre 4 y 6 materias. Entre ellas, se debería incluir inglés, lengua, matemáticas y física. Quisiera saber qué requisitos necesito tener para estudiar medicina siendo salvadoreña. Estudié los 5 años de bachillerato en Italia. En el caso que nos indicas, al tener estudios realizamos en la Unión Europea, tendrías que presentar dos materias en los exámenes PCE. Normalmente, estos exámenes serían biología y química. Sobre los requisitos, tendrías que hacer las inscripciones a los exámenes, presentarlos y solicitar plaza en las fechas que la universidad indique. Mi hijo tiene doble nacionalidad chileno-española. ¿Cuáles serían los requisitos para estudiar medicina? Él está cursando bachillerato internacional con un 6,5 de media. Respondemos casi igual que la conversación anterior. Al tener un bachillerato internacional, tendría solo que presentar dos materias. Además, no sería necesario homologar la titulación. Por contra, con esa nota media es imposible acceder a esos estudios, ya que aunque se obtenga la máxima calificación, no llegaría a la nota de corte de la carrera de medicina en las universidades públicas. ¿Qué calculadora tengo que llevar al examen? Las calculadoras pueden usarse en determinadas materias, como matemáticas de ciencias sociales, economía, física y química. Para la primera, debe ser una calculadora no científica y no programable. Para el resto, pueden ser científicas no programables. Tengo 25 años y quiero acceder a la universidad. ¿Qué debo hacer? En este caso, tienes dos opciones. Ir por la vía de PCE o por la vía de mayores de 25 años. Para la vía PCE, es necesario tener el bachillerato y, en caso necesario, homologarlo. Para la vía de mayores de 25 años, no es necesario ni tenerlo ni homologarlo. Para ver la mejor opción, lo ideal sería concertar una asesoría y dilucidar los pros y contras de cada vía. Te dejamos un enlace en la descripción con un código de descuento para ello. ¿Qué tipo de estudios superiores hay en España? En España hay varios tipos de estudios, pero en esencia hay dos generales, los grados universitarios y los grados profesionales. Son dos estudios diferentes con dos finalidades distintas. Una va más orientada al prestigio académico y otra al mundo laboral. Si quieres saber cómo se accede, te recomendamos que mires en la descripción nuestro enlace al post que lo explica. Ya hemos terminado. Te esperamos en el siguiente capítulo. Hasta la vista.